No tuvo 15 años Literal ella bailó el vals aquí en el cuarto Y se puso súper triste Pero lo que no sabe es que le tengo una sorpresota Estuve planeando esto junto con la agencia Travel University México Llevo meses planeándolo Y aquí tengo los boletos y nos vamos a ir a Nueva York Nueva York este año nuevo Y ella no sabe, para los que son fan de ella Es el lugar donde siempre ha querido ir Nueva York Estoy muy emocionada Ahorita está editando el video de YouTube abajo Le voy a enseñar los boletos Y quiero saber cómo se ve, ¿ok? Veamos Darlene ¿Por qué me grabas? Te voy a dar un regalo y quiero ver tu reacción ¿Qué es? Son boletos impresos de avión ¿Sí? Sí, léele Uno es tuyo y uno es mío Ajá, ¿y para dónde va? No es el que me grabas